Epa, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí, hermano? Creo que ese será un aliado mío, porque me están dando las almas a mí. Ah, no. Qué loco es el mío. Pareció un esqueleto en llamas. Ok. Ok. Uy, ¿cómo tiene vida este mamagüevo? ¡A la verga! A ver, es que tengo dos vidas. Uy, no, quita demasiado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, viejo? Quita demasiado ese monstruo. Una locura. Yo creo que por ahí no puedo ir, o no, o voy por otro sitio, o no sé. Pero no creo que tengan que pelear contra ese... Caramba, me devolvieron tanto. Bueno, no me devolvieron tanto. Este solamente seguirá hecho, seguirá hecho y encontrar el camino. Solamente que estos dos compadres me persiguen hasta el infinito y más allá. Sube. Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí atrás. Espérate, pero hay otro camino por aquí. Este no es otro camino. Pareciera que hubiese sido otro camino, pero no, por lo visto no. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Está fino, está fino. Está finísimo el video, joicha, es el crédito que lo cubre. Qué barbaridad, vieja. Vale, ya yo hablé con este tío, tengo que subir por aquí. Tengo que subir por aquí, subir por acá. No creo que tengan que pelear contra... Contra el fantasma ese que está allá arriba. Uy, algo me dice que voy a tener que pelear contra un boss A ver, cinemática Uy, este tipo ensangrientada, que loca Esa ya la conozco Creo que salió al inicio del videojuego, aunque no estoy seguro No me diga que tengo que pelear contra ella Uy, chas, ok, pero si soy nivel 15 ¿Cómo que voy a pelear contra ella si soy apenas nivel 15? What the fuck, man, what is going on with this videojuego, my friend A ver, a ver, a ver, calmado